Buenos días o buenas tardes, muchas gracias por la invitación de construir un mundo mejor para participar en este Festival de Buena Voluntad. Voy a hablar durante estos 20 minutos de dos energías que tienen que ver con el Festival. La primera es la energía de la buena voluntad, la segunda es la energía de la inofensividad. Antes de entrar en ello quisiera reflexionar con todos vosotros respecto de desde dónde empezamos el día o desde dónde vivimos nuestro día a día. Podemos vivirlo desde la personalidad, desde el ego o desde lo que alguna tradición llama el yo inferior o podemos intentar vivirlo más y más desde otra conciencia, la conciencia del alma o la conciencia del yo superior. La conciencia de nuestro yo permanente. La diferencia es importante, digamos que desde la energía o desde la conciencia de la personalidad o del ego el símil que me viene es el de, bueno, estamos en un sótano, en una planta baja con poca luz, con pocas ventanas, con poca visibilidad para ver, para entender. En cambio desde la energía del alma y del yo superior, es como si estuviéramos en una azotea o en un avión volando bajo, volando bajo y viendo el paisaje, viendo la realidad desde una visión mucho más amplia, con más claridad de mente, con mayor estabilidad, con mayor ecuanimidad, viendo los perfiles con mucho más detalle. Bueno, esta es una forma de intentar vivir en la que existen todas las tradiciones, la sabiduría antigua por supuesto, pero todas las tradiciones espirituales, intentar vivir desde nuestro verdadero yo, no desde el yo breve y que dura un tiempo que es el de la personalidad. Y yo os plantearía o yo pediría que para estos 20 minutos hablemos o intentamos subirnos a esa azotea, subir a esa conciencia, porque desde ahí vamos a entender mejor cómo podemos aplicar estas dos energías. Para la energía de la buena voluntad a mí me gusta referirme a la realidad de nuestra propia evolución en la vida. Yo creo que el ser humano atraviesa tres fases siempre. La primera fase es de una enorme dependencia. Cuando nacemos y somos bebés, pues dependemos al 100% de nuestros padres para todo, para comer, para que nos bañen, para que nos lleven de un lado a otro, nos suben y nos bajan, nos meten en un capazo, nos llevan, nos traen. Es una dependencia absoluta. Según vamos creciendo y vamos consolidando nuestra realidad como personas, entramos y sobre todo con mucha claridad en la época de la adolescencia y de la juventud, en la etapa de independencia. Ya somos independientes para pensar, somos independientes para actuar, somos independientes para relacionarnos con el mundo. Y bueno, esa parte de independencia es importante. Es una parte necesaria de la evolución. Es una parte importante de la evolución, como también lo fuera de la dependencia, no es que no fuera importante. Pero hay una tercera fase, que es la que trascendemos y que es la más importante realmente, es cuando realmente nos damos cuenta de que el mundo y que nuestra vida es interdependiente. Nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con la vida, nos relacionamos con la realidad y los unos necesitamos de los otros. No podemos considerarnos aislados, no estamos en una isla nosotros solos, no estamos en la montaña, en la cueva nosotros solos. Estamos relacionados con los demás y, por lo tanto, hay que trabajar con los demás para todo tipo de cosas, para sacar la empresa adelante, para sacar la familia adelante, para sacar nuestra propia empresa personal adelante, nuestra vida personal. Y desde ahí hablamos de la interdependencia, la importancia de entender que esa dependencia, esa relación entre unos y otros, es muy importante. Es aquí donde entra a jugar un papel importante el de la buena voluntad. La buena voluntad es esa energía que lleva a construir, es esa energía que lleva a aportar lo mejor. Y es esa energía que me lleva a trabajar hacia ese noble punto de en medio, el camino de en medio, trascendiendo una visión de un lado, la de otro, intentando buscar una visión integradora que está un poquito más alta que esas dos visiones aparentemente opuestas. La energía de la buena voluntad me ayuda a entender al otro, a entender al otro además como alma, a entender al otro como prójimo e intentar desde esa comprensión, desde esa relación, subir juntos, subir juntos un peldaño para buscar soluciones. Bueno, esto creo que es importantísimo, la energía de la buena voluntad. Lleva la voluntad al bien y lleva la voluntad al bien común que es tan importante en nuestra vida. Yo creo que en esta energía se ha avanzado mucho. La historia del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus problemas y los que estamos viviendo ahora tan acusados, es una historia donde podemos trazar claramente momentos donde la energía de la buena voluntad ha funcionado de un modo excelente. El Plan Marshall en Europa, la construcción de la Unión Europea tan lenta, tan costosa, el derribo del muro de Berlín, los procesos de Tent que hubo con Rusia y con China en los años 70 y 80, son procesos donde a poco que observemos, vemos que ha sido un triunfo de la buena voluntad que se ha situado por encima de la consideración de mi mundo pequeño, de lo mío, de mis prejuicios, de mis limitaciones. Es verdad que hoy mismo estamos viendo en el mundo una situación como de retroceso de esa buena voluntad. Lo estamos viendo en los parlamentos de muchas naciones, incluido el nuestro, donde los políticos en vez de hablarse y buscando soluciones comunes están siempre enfrentados, unos con más responsabilidad que otros, evidentemente. Lo vemos en la gran potencia mundial, que es Estados Unidos, dirigida ahora mismo por una persona que ha roto mucho de lo construido durante los últimos 40 años en términos de multilateralismo, etc. y lo vemos en la emergencia de una situación nueva de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y en especial entre Estados Unidos y China. Esto a nivel macro y a nivel político es preocupante, pero también vemos a nivel de la sociedad una enorme buena voluntad en muchos colectivos. Lo hemos visto, lo estamos viendo ahora en la pandemia, lo estamos viendo cuando hay problemas, lo estamos viendo cuando hay crisis o catástrofes naturales, cómo vuelve con fuerza la energía de la buena voluntad, la energía de ponerme al lado del que sufre, del que necesita mi ayuda para trabajar juntos. Bueno, yo diría que esta energía de la buena voluntad es muy importante, diría que todos llevamos una piedra en la mano y que esa piedra cuando la llevamos en la mano puede servir para dos cosas, para ponerla en el edificio común y construir el edificio común todos juntos, una piedra sobre otra, haciendo un edificio hermoso, un edificio luminoso, o también esa piedra puede servir para, según llegamos a donde tengamos que llegar, para tirarla contra el otro. Entonces la buena voluntad nos llevará a utilizar esa piedra sabiamente, a construir. Y la mala voluntad, la energía contraria nos llevará a tirar esa piedra al otro, para hacerle daño. Entonces seamos muy conscientes de qué hacemos con la piedra, seamos muy conscientes de dónde queremos situarnos. Y queremos situarnos, deberíamos querer situarnos del lado de la buena voluntad, del lado del que construye. Ese es el reto, es la primera llamada, el primer, digamos, despertador que nos debe mover. La segunda energía a la que yo quiero referirme es el de la energía de la inofensividad. A mí me gusta mucho esta energía. El Bhagavad Gita se refiere a ella en una forma muy hermosa, cuando dice que es mi amado aquel que no perturba al mundo, ni tampoco es perturbado por el mundo, o que no conturba al mundo, ni es conturbado por el mundo. Entonces la inofensividad tiene que ver con esto, con no perturbar el mundo. No tiene que ver con el buenismo que vemos ahora tan frecuentemente, ni tampoco tiene que ver con ser pusilánime, dejarse, digamos, avasallar por ser inofensivo y no plantear cara cuando hay que plantear cara. Pero sí me parece que es una energía que tenemos que recordar en este festival porque tiene una aplicación muy interesante y es el intentar en todo momento, desde la palabra o antes desde el pensamiento, ser inofensivo. Es decir, no decir ni pensar nada que pueda hacer daño, que pueda hacer daño al prójimo, que pueda hacer daño a la naturaleza o a los animales, a las plantas. El ser inofensivo desde ese punto de vista. Esto no quiere decir que en determinados momentos tengamos que plantar cara y tengamos que ser muy firmes ante muchas situaciones. Pero cuando tengamos que estar en esas situaciones tenemos que intentar que sea desde la energía del alma, desde la energía del máximo equilibrio, de la máxima ecuanimidad. Lo digo con mucho convencimiento y lo digo también con mucha humildad porque yo ahora mismo estoy trabajando, llevo algunos años trabajando, intentando que esa energía sea más y más fuerte porque he percibido, me he dado cuenta muchas veces de que no soy capaz de tener maestría sobre ello. De que cuando hay temas en los que se produce confrontación pues mi situación o mi planteamiento no llega al nivel al que me gustaría llegar. Es decir, de poder decir las cosas con mucha ecuanimidad y con mucha justicia y con mucho equilibrio sin hacer daño al otro. Bueno, esta es la magia de la inofensividad, este es el trabajo. A nivel teórico hay un caso muy interesante. Yo cuando estudié hace 41 años hice el IES en la Escuela de Negocios de Barcelona y había un caso que en aquel momento me imagino que se seguirá proponiendo a los alumnos que era un caso de una página y media, no era muy largo. Se llamaba una misión de bombardeo sobre el RUR. Se refería a un avión de bombardeo que salía de una misión desde Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial junto con toda otra cuadrilla de aviones e iba a la zona de Alemania en el RUR para descargar sus bombas. Este era un caso en el que se planteaba en realidad una bipolaridad que ahora veremos muy interesante. Cuando llegaban, en el avión iban cuatro personas, iban el comandante y el copiloto, iba la persona que está en la cola de estos aviones defendiendo con una ametralladora por si venían cazas enemigos y luego estaba el artillero. El artillero era el que abría la escotilla para tirar las bombas. Cuando llegan al RUR para soltar las bombas, el artillero, que es una persona nueva asignada a ese avión, que hacía su primera misión con ese equipo, y al tirar las bombas insulta gravemente a los que las van a recibir con todo tipo de insultos, que no voy a repetir. Entonces el caso cuenta que los demás miembros de la tripulación se quedaron un poco sorprendidos por esta actitud y cuando llegan a Inglaterra, que llegan sanos y salvos, aterrizan y piden a su mando que sustituyan a este artillero y que les pongan uno nuevo porque no se encuentran cómodos con este artillero. El caso termina allí diciendo que el mando accede y les pone un nuevo artillero. Bueno, la discusión entre alumnos, pues ya se puede imaginar o podemos imaginar por dónde va. Están por un lado los que dicen, bueno, esto es un caso absolutamente hipócrita porque tires las bombas, digamos, tu actitud mental o incluso lo que digas es irrelevante. Es decir, que encima las añadas, les pongas insultos y odio o que no les pongas nada, pues es una discusión absurda. Tú has tirado las bombas que han machacado, han matado, déjate de historias, no seas moralista, no me cuentes batallas, no has hecho mucho mal, has tenido que hacerlo o no, ese será tu problema, pero no me digas que se pueden tirar desde otro lugar, desde otro ánimo. Y está la otra parte de la clase que dice, hombre, no, también al tirar las bombas yo puedo tener una actitud, puedo tener una actitud como la del artillero, es decir, y proyectar ahí mi odio y mi tensión y mi sufrimiento y ni también mi ignorancia, puedo aplicarlo, insultar y poner incluso en cada bomba una nota diciendo que ojalá mate a muchos, puedo hacerlo desde la indiferencia o puedo hacerlo también desde la inofensividad, sabiendo que eso no va a ser inofensivo, sabiendo que eso va a hacer daño, puedo hacerlo desde una actitud distinta, puedo hacerlo incluso cada vez que tiro una bomba, mandando una oración para los que van a sufrir con esa bomba, diciendo al de arriba, diciéndolo, pues, tengo que hacer esto, no es lo que me gustaría hacer, perdóname por ello, tengo que hacerlo, ojalá el sufrimiento que yo vaya a crear pueda luego ser trascendido por el amor que yo pueda aportar al mundo o por el amor que pueda generarse. Bueno, se plantea una discusión, como veis, muy interesante, ya no os digo si son entre chavales de 20 o 25 años como eran los que estábamos en esa clase, unos se ponían en un lado, otros en otro, y al final pues estaba eso, los que decían, bueno, sí, las bombas se pueden tirar también desde otro sitio, no tienen que tirarse necesariamente desde el odio, bueno, esto aplica en la vida diaria, gracias a Dios no tenemos que tirar bombas, pero sí es verdad que nos tenemos que decir a veces cosas que no son fáciles de decir, a veces hay que decirle a una persona, mira, por aquí estás equivocado, o pienso que estás equivocado, o también tenemos que tomar decisiones empresariales o de otro tipo, tenemos que decirle a un colega de trabajo, pues mira, la orientación que estás dándole a este tema no es la correcta, sería bueno que reflexiones, etcétera, y bueno, nos encontramos con situaciones en las que podemos actuar, digamos, perturbando al mundo sin perturbarlo, con inofensividad o haciendo daño. Bueno, esta es la segunda reflexión, me interesa, os he puesto un caso un poquito extremo, que es el del bombardero sobre el RUD, pero me interesa hablar o trabajar de cómo podemos nosotros en nuestra vida día a día ser o intentar ser inofensivos respecto del entorno y encontraremos muchos momentos o muchas situaciones en las que podemos ser mucho menos inofensivos. Imaginaros al comer, al elegir nuestra dieta, evidentemente una dieta vegana o vegetariana tiene muchísimos aspectos positivos para nuestra salud, eso está muy demostrado, pero también tiene efectos positivos respecto del medio ambiente, eso está demostrando y ya también está demostrado respecto del efecto invernadero y también tiene muchos efectos positivos respecto de la eliminación del sufrimiento a los animales que son sacrificados para nuestro alimento. Entonces, en la elección de comer, día a día, yo puedo ser inofensivo o puedo ser menos ofensivo que si elijo otra opción. Les pongo un ejemplo. Pero también en la forma en que nos miramos unos a otros, en la forma en que nos hablamos, en la forma en que nos tratamos. Bueno, yo como decía antes al principio, este es un tema en el que necesito reflexionar, en el que necesito trabajar y en el que tengo ahora como uno de los principales recordatorios en la mañana al levantarme diciendo vamos a ver si soy capaz en el día de hoy a dejar lo que tenga que hacer desde la inofensividad. Bueno, os he hablado de la buena voluntad, he hablado de la inofensividad. Quería, os decía al principio, os comentaba al principio, que pienso que todo ello es mucho más sencillo de aplicar o de intentar aplicar desde la consciencia de la azotea, de estar en el piso de arriba, estar en la consciencia del alma. A mí me gusta mucho la reflexión que alguna vez o que algunas veces nos ha hecho la hermana Yenti desde Brahma Kumaris, de lo interesante que es al principio del día pensar en un triángulo donde yo antes de entrar en las gestiones del día, entrar en el día después de haber estado en silencio durante la noche, lo primero que tengo que entrar es en el triángulo de entrar en mí mismo, el dentro, voy a entrar dentro, para conectarme con mi yo, con mi alma, con mi yo superior, voy a intentar hacer esa conexión con mi punto, con mi punto de quietud, con mi centro. Luego voy a intentar subir y conectarme con el divino, una vez que me he conectado conmigo quiero subir y conectarme con esa energía para que esa energía me renueve, para que esa energía me impregne, me recargue mi pila interior, porque mi pila interior puede estar muy apagada o muy llena del polvo del camino, pues que venga la energía superior como una energía que me limpia, que me sacude, entonces esa conexión es importante y una vez que he hecho esos dos movimientos, hago el tercer movimiento, entonces ya salgo al exterior, ya salgo a mi día a día, ya salgo a mis buenos días, a mi familia, a mis buenos días, a mis colegas de trabajo, buenos días al señor que me encuentro en la tienda, buenos días al cliente con el que tengo que negociar, buenos días a la otra parte con la que tengo que relacionarme, intentando que esa relación sea desde la energía que he generado buscando en mi interior y buscando arriba en la conciencia del divino, del alma una, del alma universal. Bueno, pienso que desde ese punto de vista todo es más fácil, que desde ese punto de vista todo va más fluido y que esta gimnasia que tenemos que hacer con estos dos valores o energías de la buena voluntad y de la inofensividad y que se aplica a muchas otras posibles energías, nos será cada vez más propia, nos será cada vez más parte de nuestro ADN si la practicamos día tras día tras día, es como un ejercicio físico, tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que mantener la disciplina de hacerlo todos los días para que ese ejercicio se consolide en nosotros. lo mismo con el ejercicio de estas virtudes, de estas energías que si no las continuamos, si no las ponemos en práctica, pues irán quedando arrinconadas, irán quedando olvidadas. Esta es la invitación que yo me hago, es la invitación que os hago, es la invitación que hago en estos días en el Festival de Buena Voluntad, que todo lo que hagamos esté, digamos, impregnado de esa buena voluntad y que todo lo que digamos y pensemos tenga como premisa la inofensividad. Muchas gracias. 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 Gracias.